Vamos a ver el teléfono, ¿no? Oye, Jolanillada, estoy un poco nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué será, Skipper? Estoy un poco nervioso porque aquí en esta reunión está Espiráculo. Ajá, ¿tu archi super enemigo? Mi archi super enemigo. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿El delfín ese con la piel suavecita? El delfín con la piel suavecita como tu golta. ¡Ay, por favor! ¡Despérame, Espiráculo! ¡Sal de ahí! ¿Qué estás haciendo aquí, pingüino? No, esto no es una fiesta de pingüinos y menos de animales extraños. Recuerda que soy tu amigo, trátame bien. Amigos, yo no tengo amigos, por favor, ya lárgate. Y tú también, monja. No sé para que no vengo rico ni Kowalski, me siento solo. Eres una pobre monja. Dale de colazos. ¿Hablando de rico le vamos a dar rico? Hablando de este rato. ¿Le vamos a dar rico? Yo mejor me voy a cenar, buenas noches. Vamos a darle rico. Y... ¡Colten! Un show de... ¡Polivos! ¡Polivos!